Usted, ¿les cree? Y a todo esto, ¿quién defiende a los censurados en la red? Los usuarios dicen, blog, registro mundo. Censura en la red. Censura en tres poderes. La cuenta censura en la red que subió los videos fue censurada. No a la censura y al monopolio en internet. Blog, mundo perverso. Y sigue la censura. Ahora le tocó a Baña. Y la prensa sigue sin darse por enterada. Qué cosa, ¿no? Ante ayer Diego F., ayer Gal, hoy Baña. ¿A quién le tocará mañana?